Buenos días a todos, aquí estamos con Francisco. Voy a hacer una pequeña introducción. Francisco se operó el jueves y el día viernes amaneció con un dolor que era incluso mayor al que tenía antes. Estaba peor, una resonancia magnética, había una sospecha de hernia y lo que tenía era una cosa que puede pasar alguna vez, me pasó a mí ahora. Un restito de hueso que faltaba por pulir, una mínima cosa. Se buscó la hernia, que no existía, se hizo un poquito más huesito y ahora ¿cómo te encuentras? Ahora estoy perfecto. Ahora está perfecto, está arreglado, por fin. Estoy arreglado. Bueno, para que veas que los directos son de verdad, que no son mentiras. Arreglado. Bueno, alguna vez tenía que pasar, que un paciente amanezca peor de lo que estaba y hoy estás bien, ¿verdad? Hoy estoy bien. ¿Te vas a tu casita? Para mi casa. Eso. Bueno, ¿estás contento por fin? Gracias a todos. Gracias. Bueno. Estoy contento. Voy a decir mejor que seas de primera, pero la segunda salió bien. Lo importante es lo importante. Bueno, estás contento entonces, ¿verdad? Estoy contento. Eso es lo que importa. Bueno, le vamos a dar la manito. Muchas gracias. Bueno, hay un beso también. Adiós. A todos. Bueno, chao. Nos queremos la gente. Bueno, tú aún así me recomiendas, ¿verdad? Porque se me ha comido. Me recomiendo, por Dios. ¿Eh? No digas ahora que va a esto. Adiós. Bueno, adiós a todos. Chao. Chao. Que los vídeos directos son verdaderos. Chao.